En algunos casos se paga al proveedor incluso a los 12 días de presentar la factura al consistorio previa aprobación de la misma, aunque el periodo habitual está entre 20 y 30 días. Es para Soler una de las mejores medidas para dinamizar la economía local, junto con la bajada de impuestos y los fondos de apoyo a la industria y al comercio. Esta apuesta al día en el pago de proveedores es gracias también a la gestión del departamento de Hacienda y del trabajo de los funcionarios municipales, ha indicado Juan Soler. El alcalde ve esta medida como una de las que contribuye a que el ayuntamiento tenga una economía saneada y sea fiable y atractivo para inversiones. Creemos que el ayuntamiento de Getafe cumple con los que habían sido sus compromisos electorales, está saneado económicamente, cosa que es una novedad con respecto a lo que nos encontramos en 2011 y es fiable y atractivo para la inversión, es decir, si nosotros tenemos que hacer una operación de tesorería a lo largo del año nunca tenemos ningún problema, es más, los bancos se pelean por conseguir prestarnos dinero porque saben que es un ayuntamiento donde no hay problemas de carácter económico. Soler ha destacado la importancia de la actualización de pagos para no perjudicar a los pequeños y medianos proveedores que trabajan con el ayuntamiento.